Hoy vamos a ver cómo reutilizar los diodos que traen los botones o placas de control de las licuadoras. Quizá ya has notado que en la mayoría de los botones de estos electrodomésticos encontramos un componente pequeño pero poderoso, el diodo rectificador. Entonces, ¿qué hace exactamente este diodo? Bueno, en la mayoría de los electrodomésticos los diodos se utilizan para convertir corriente alterna en corriente continua. Generalmente, para hacer esta conversión completa se necesitan 4 diodos formando un puente rectificador. Sin embargo, al usar un solo diodo logramos un tipo de rectificación llamado rectificación de media onda. Esto significa que solo aprovechamos la mitad de la onda de la corriente alterna, lo cual reduce el voltaje y provoca una pérdida de potencia en el aparato. En las licuadoras, por ejemplo, cuando presionamos cierto botón correspondiente al diodo, rectificamos la corriente, haciendo que la licuadora funcione con menor potencia. Esta misma técnica la podemos aplicar a una lámpara LED, pero aquí hay un pequeño inconveniente. Las luces LED pueden parpadear debido a la frecuencia reducida de la corriente, ya que no estamos usando la onda completa. Sin embargo, si lo probamos con una lámpara de filamento de vidrio, esta enciende con menor intensidad y no parpadea. Ahora presionamos el botón que manda la corriente directamente a la lámpara y prende con más intensidad. Se los mostraré de mejor manera. Conectamos el diodo en serie y vemos que la intensidad disminuye. Si lo conectamos antes del diodo, el foco prende con toda la intensidad. En estas funciones no importa cómo coloques el diodo, si por el ánodo o por el cátodo. Esto mismo se puede aplicar en otros dispositivos. Por ejemplo, si tienes un cautín que no tiene control de temperatura, colocar un diodo en serie puede reducir el voltaje, lo que baja la temperatura de la punta. En lugar de desconectarlo cada vez que se caliente demasiado, puedes mantenerlo encendido con menos potencia y evitar quemaduras accidentales. También funciona con ciertos taladros para reducir la velocidad, siempre y cuando utilices motores universales, que funcionan tanto en corriente alterna como en continua. Recuerda revisar las especificaciones del diodo. Los diodos que vienen en las licuadoras suelen ser de 1000 voltios y 3 amperios, como los populares modelos IN5404 o el IN5408. Es importante revisar la hoja de datos del diodo para asegurarnos de que es adecuado para el dispositivo que queramos conectar. Y si les interesa aprender más sobre cómo reutilizar los componentes de los botones de los electrodomésticos, como resistencias, diodos Zener, capacitores, háganmelo saber. Tengo algunas placas y otros componentes que pueden servir para próximos proyectos. Así que ya saben, déjenme en los comentarios si les gustaría ver más videos como estos. Y no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal para más proyectos interesantes.